Un hombre de 49 años de edad que se movilizaba en una motocicleta falleció tras sufrir un accidente de tránsito. En el hecho se registró este domingo en la vía de Tuluá que conduce al municipio de Andalucía. Como Elkin de Jesús Osorio Bravo fue identificado el hombre que murió en la tarde de este domingo en la doble calzada de la vía Tuluá-Andalucía a la altura del sector de Tamboral. Presenta un accidente de una persona que se movilizaba en una motocicleta entre Andalucía y el Tamboral en una curva, pierde el control de la misma. Esta persona al parecer se golpea contra un poste en su cabeza y producto de ello sufre un trauma cráneo cefálico y desafortunadamente pierde la vida también. La policía estudia diferentes hipótesis entre las cuales se encuentra el alto grado de alicoramiento. Al parecer según algunas versiones esta persona habría consumido bebidas embriagantes, no obstante vamos a esperar los resultados de medicina legal. Elkin de Jesús fue trasladado a un hospital del municipio de Andalucía donde llegó sin signos vitales. Las autoridades actualmente investigan los móviles de este hecho, pues según la investigación preliminar el motociclista no portaba el casco reglamentario.